Muy buenas noches, amables televidentes, Yudin y Colá, los muchachos, esta noche en una entrega más de esta TV Salud Sin Límites. Hoy vamos a hablar de una TV Salud física, pero yo no quiero empezar sin antes recordar, no a la violencia contra la mujer. A pesar de que siga habiendo mucha violencia, yo no me voy a cansar de repetirlo aquí. Motoristas pasoleros, por lo menos, por la derecha no se rebasa, el semáforo en rojo no se pasa en rojo. El rojo quiere decir alto, no que siga. Y por la derecha no se rebasa. Por la derecha, aunque el vehículo suyo sea pequeño, es para estacionarse y para desmontar y montar pasajeros. No se rebasa por la derecha. La ley lo prohíbe. Aunque usted tiene que detenerse detrás del vehículo y pasar por el lado izquierdo. Miren, el día de hoy voy a hablar de un temita que es muy importante, porque esto es asunto de vida. Y esto verdaderamente está demostrado ya con medicina basada en evidencia de que verdaderamente mejora la vida y alarga la vida de los pacientes cardiovasculares. Y no de los pacientes cardiovasculares, sino de todo el mundo. Miren, ustedes saben que hemos hablado muchas veces aquí de colesterol, de lípidos. Y yo he hablado siempre y le digo y le explico bien a los pacientes que cuando usted tiene colesterol elevado en la sangre, eso un 20% es la alimentación y el ejercicio y el 80% cuando se le sube colesterol en la sangre es genético, es culpada por algún sitio. Entonces, ¿qué pasa con la parte del 20% del ejercicio? Bueno, pues nosotros mandamos al paciente alimentación sana, no dieta, alimentación sana, ejercicio y cambiar su estilo de vida. Pero ese 80% hay que tratarlo con medicamentos para bajar esos niveles de colesterol. Por lo menos lo que nosotros llamamos el colesterol malo, que es el LDL, lo ideal es bajarlo de 100 en el paciente que es sano, que es normal. Y lo ideal es que el que es diabético o va a tener una enfermedad cardiovasculare que esté debajo de 70. Pero las nuevas guías dicen que por lo menos tirárselo a la mitad, a los pacientes, a la mitad. Si usted tiene 200, lleva a esa lección. Si usted tiene 250 de colesterol malo, por lo menos a 125. Y eso nosotros solo lo logramos con medicamentos, con pastillas. Modernamente, para eso hay unos medicamentos muy buenos, muy útiles, porque tienen una buena potencia y hacen una buena reducción del colesterol, que son las denominadas estatinas que tenemos en el mercado. Que desgraciadamente, por una guerra comercial, para que ustedes vean cómo es que se maneja el mundo capitalista. Por una guerra comercial, cuando una de las primeras que salió de potencia aumentada, de buena potencia, con resultados muy buenos, en estudios amplios, con una cantidad enorme de pacientes, era la torba estatina. La torba estatina era de una casa comercial muy grande en Estados Unidos, y que estaba haciendo mucho trabajo. Evidentemente, ustedes saben que le protegen 10 años cuando se investiga un medicamento. Cuando salió otra casa comercial, también bastante grande, con un medicamento de potencia parecida, o que quizá es mejor, porque lo estamos utilizando mejor ahora, se lanzó una campaña de descrédito contra el medicamento anterior, diciendo que hacía daño en el hígado. Y eso se llevó incluso a primer impacto y a todas las cosas, y esto le ha hecho un daño fatal, porque la gente le ha cogido miedo a esto. Y eso va de boca en boca, y la gente cree más en lo que le dice el primo, y en lo que le dice el amigo, que en lo que le dicen nosotros los médicos. Y esto es muy triste, porque verdaderamente, la cestatina, cuando nosotros le indicamos pastillas de esas, ya es una rosuvastatina, una torvastatina, una simvastatina. Es un medicamento que no debe dejarse, porque ese colesterol, como dijimos que es genético, no se le va a curar a usted. Y si dijimos que con la dieta sola no le va a bajar lo suficiente, no le va a bajar. Entonces, hay que tratar de tomar el medicamento siempre. Le achacaron que dañaba el hígado, es mentira. Yo en 20 años que tengo de servicio aquí en Moca, solamente he tenido dos pacientes que se le han subido un poquito las pruebas hepáticas con la cestatina. Y uno era porque bebía mucho romo, era por el romo, no era por la cestatina, pero eso no quería achacar la pastilla. Y otra sí fue una paciente, una señora, que le subió. Pero ya las guías modernas dicen que si no le sube de manera muy importante, más de tres veces lo normal, tampoco se le debe quitar. Porque modernamente además se ha demostrado que esas pastillas no solamente tienen un efecto de bajar el colesterol, sino que tienen lo que se llama un efecto pleiotrópico. Esto quiere decir, mejoran la calidad y mejoran la inflamación que se produce de manera natural con el envejecimiento en las arterias por dentro. Es decir, que los pacientes, se estudiaron pacientes que habían estado tomando estatinas por mucho tiempo, estas drogas, y sus arterias se envejecían más, menos, perdón, que las de los pacientes que estaban tomando las estatinas de la misma edad y del mismo grupo de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha traído a colación de que modernamente esté estipulado, y muchos autores se atreven a decir, de que todo individuo por encima de 40 años debería de tomar una estatina para evitar que sus arterias se dañen lo menos posible. Porque el envejecimiento viene a toda costa y viene como tal. Evidentemente que los que tienen colesterol elevado se le va a dar. Pero aún teniendo el colesterol normal, hay un envejecimiento por los radicales libres que hay en la circulación, que se van dañando las arterias por dentro. Por eso se va llenando de calcio, se va llenando de cochambre y de sucio. Pero se ha visto que el que toma esta pastilla, aún teniendo colesterol normal, tiene mejor calidad sus arterias con el tiempo y a través del tiempo que lo que no las toma. Es decir, señores, que cuando se le ponen pastillas para el colesterol, háganse de cuenta que es como la de la presión, que es como la de la azúcar, que no deben dejarse. No se lleven de nadie que le diga que eso hace daño a ligas, ninguna de esas cosas. Todos los años yo a mis pacientes les voy a dar su prueba hepática por si acaso. Pero yo no he tenido ningún problema. Y uso a mantas, uso de estos medicamentos. Es decir, que el miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites, ya con un tema de salud social como me corresponde la próxima semana.